Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, las revocaciones y otorgamiento de las concesiones tendrían que estar a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo en caso de llevarse a cabo la municipalización del transporte público, declaró Alfonso López Villa, líder de la Asociación de Vigilantes del Transporte. Explicó que de querer traspasar el servicio se debe hacer de la mejor manera, es decir que el municipio aplique la ley en su totalidad y no solo tenga obligaciones. Audio, el Ayuntamiento como está la ley, puede nada más proponer una revocación y el Estado sería el que tendría el garrote para aplicarla. No va a funcionar de esa manera, porque si puedes tener un servicio malo en el municipio y si estás tratando que el concesionario cumpla con los reglamentos, no lo va a hacer, expuso. López Villa indicó que el Ayuntamiento de Hermosillo tendría por ejemplo la obligación de regular a los taxis colectivos pero de no darle toda la facultad al municipio, el Estado tendrá que verificará que dicho servicio se lleve a cabo conforme a la ley. Por tanto no está en la posibilidad del municipio mejorar el servicio actuando a medias. Por ello celebró que se haya postergado la votación en el Congreso del Estado para aprobar la municipalización del transporte urbano, y señaló que se debe tomar en cuenta la opinión pública para llevar a cabo un cambio a la ley. EXPAFJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta 662-126-236-2821-2821-2821O- overrivast亞 378-2421-2516-27222121-28212122- realization, es decir, incluir una nueva nueva nesta como a la ley. 5Run那